Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de ADM 360 Administración de la Producción 2. Y estamos en el primer tema que tiene que ver con, en este caso, con la planeación, la programación y el control de la producción y las operaciones. A manera de introducción podemos indicar que toda organización tiene una función de producción, ya sea que se dedique a la fabricación de productos y o la prestación de servicios. Y por este motivo, por esta característica esencial de las organizaciones, es de que esta función, la función de la administración de producción y operaciones, debe administrarse de forma competitiva, de forma efectiva, con el fin de alcanzar una ventaja competitiva. La APO, a partir de hoy para nosotros la Administración de la Producción de Operaciones, se relaciona y tiene que ver con una toma de decisiones en lo que respecta a la fabricación de bienes y o la prestación de servicios, para satisfacer las necesidades de los clientes en en el mercado. Los responsables, los encargados de administrar estas operaciones, deben tomar decisiones inherentes a los procesos de transformación y a los diferentes sistemas de producción que se requieren para obtener esos productos o prestar servicios. De manera gráfica podemos ver cómo se concibe la un sistema de producción, un sistema de prestación de un servicio. Existen insumos que son entradas al sistema, estos insumos pueden ser energía, materiales, mano de obra, capital, información, etcétera. Y dentro del sistema de producción existen operaciones y procesos, ¿no?, los cuales generan un valor agregado a ese producto y o servicio. Se tiene como salida producto que pueden ser en bienes o servicio. En el ambiente externo existe una participación del consumidor o cliente porque producimos en función de ese cliente y a manera de retroalimentación nosotros tomamos en cuenta sus expectativas, sus necesidades, sus necesidades, sus quejas, en algún caso. Cuando hablamos de sistemas productivos, hablamos de la naturaleza de prácticamente todas las organizaciones. Por ejemplo, en un sistema productivo de un hospital, los insumos serán los pacientes, personas delicadas de salud, los recursos con los cuales cuenta el hospital serán médicos, enfermeras, suministros médicos, equipos, etcétera. Y la función primaria de transformación del sistema productivo como un hospital será, por supuesto, la atención médica. Y el resultado típico deseado, el producto que queremos lograr serán personas, individuos con salud plena, ¿verdad? Con condiciones para poder seguir trabajando. En una fábrica de automóviles, el acero laminado y partes del motor serán los insumos primarios. Los recursos, herramientas, equipamiento breve. Y la función primaria será la fabricación y armado de los autos, ¿verdad? Y como producto, automóviles de gran calidad. Si hablamos, en nuestro caso, de los institutos o la universidad, ustedes, por ejemplo, en este caso, son los insumos, ¿no? Que han venido de producción uno para producción dos. En producción dos, ¿qué debemos tener? Miren, profesores, habrá un docente, libros, textos, aula. Y en este caso, Zoom, ¿verdad? Miren, los recursos, ¿verdad? Zoom, Moodle, todos los recursos. Y obviamente, la función primaria de transformación será impartir conocimiento, el desarrollo de habilidades, ¿no? El desarrollo de competencias en las funciones, en el proceso administrativo, en este caso, orientado a la producción y operaciones. ¿Qué es lo que pretendo? Encontrar como resultado. Estudiantes con competencias, ¿no? Y que sepan distinguir, como tal, el proceso de planificación, ¿no? De programación y control de la producción y las operaciones. Personas con estudios. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que van subiendo la carrera, tienen ustedes un mayor valor agregado. Tienen más conocimiento, ¿sí? Sobre las diversas áreas de la administración. ¿Cómo ha sido la evolución de la administración de la producción y operaciones? De una manera resumida. En una primera etapa, la administración de la producción estaba centrada en la eficiencia, ¿verdad? Tomando los aportes prácticamente de la administración científica. Donde la productividad era lo más importante. Pasado un tiempo, no solamente la productividad era importante, sino también una revolución por la calidad. La calidad, en cuanto a los productos, sobre todo, para satisfacer las necesidades de los consumidores. Pasan el tiempo y en una tercera etapa, la calidad es importante, pero aquellas industrias o organizaciones que se basan en el hecho de competir mediante la personalización y el diseño, al decir personalización, estamos queriendo decir a medida, a pedido, ¿no? Es decir, más específico todavía, en cuanto al diseño, serían aquellas que logren una mayor, sean más competitivas, sean más, en este caso, más excelentes en cuanto a calidad. Y hoy en día, como una cuarta etapa, la producción se basa en aquella que dé una respuesta más rápida como resultado de la producción. Es decir, aquellas empresas que respondan con mayor rapidez a las necesidades cambiantes, ¿no?, del cliente, serán aquellas que puedan sobrevivir con respecto a la competencia. Y por último, está la revolución por el servicio. Hoy en día, prácticamente, el 80% de las organizaciones, por no decir el 90%, se dedican a prestar servicios y no tanto productos. Y esto porque las personas han ido cambiando y han ido tomando en cuenta la misma producción, ha ido tomando en cuenta que los servicios son importantes. Y por eso es que también se cambió su denominativo de producción y operaciones. En este contexto, la manera de definición, la administración de operaciones comprende toma de decisiones, les decía, en las actividades que dan valor agregado en la cadena de valor para la producción de los bienes y servicios. valor agregado quiere decir que a medida que transcurre un determinado insumo por el sistema y se obtiene un determinado resultado, tiene mayor valor agregado, tiene mayor valor. Y cadena de valor se refiere a todo el conjunto de procesos, de materiales, de procedimientos, que tiene una determinada organización para generar ese valor agregado. También podemos definir a la administración de producción y operaciones como la administración de los procesos de transformación de los recursos en productos terminados. También podemos definir al APO como la ciencia y el arte de asegurar que los bienes y servicios se entreguen con éxito a los clientes. Y en esta definición hay tres ideas principales que deben tomarse en cuenta. Uno, la naturaleza complementaria de los bienes y servicios, así como la necesidad de entenderlos e integrarlos para ser más competitivos. Quiere decir que los bienes con los servicios son complementarios y no son distintos. debemos tomar en cuenta la importancia de la cadena de valor y la forma en que la administración de operaciones va a desempeñar un papel estratégico en esas organizaciones para obtener una ventaja competitiva. si nosotros administramos de forma adecuada la cadena de valor que les vuelvo a repetir es el conjunto de todos los procesos ya sean de apoyo o vitales de una organización tendremos la empresa tendrá una ventaja competitiva con respecto a su competencia. y por último la importancia de comprender que vivimos en un mundo cada vez más pequeño por la globalización por el grado de comunicación que tenemos prácticamente con todo el mundo por lo tanto nuestras decisiones deben ser a un nivel global e internacional. en la gráfica podemos ver todos los tipos de organizaciones que pueden existir ¿no? a manera de ejemplo y obviamente existen también los distintos a manera también de proveedores que puedan darse y en cada una todas las funciones que son parte de estas organizaciones que pueden ser en algunos casos privadas o de una administración privada como también de una administración pública y una de esas importantes es la de operaciones y en esa función de producción y operaciones deben existir algunas habilidades algunas competencias como por ejemplo conocer métodos cuantitativos comportamientos de la organización gerencia general sistemas de información economía negocios internacionales ética y derecho en los negocios acá lo más importante es que en operaciones es decir en la APO los métodos cuantitativos son muy importantes porque para una administración eficaz se deben tomar decisiones efectivas en esto de comprender a los bienes y servicios podemos indicar y describirlos de la siguiente manera en la categoría A solo bienes se puede decir que los bienes los productos son físicos y durables los bienes son productos que se pueden inventariar en la producción de los bienes existe poco contacto con el cliente el tiempo de respuesta es más largo hablamos de la duración de la necesidad de uso del producto los mercados pueden ser regionales nacionales e internacionales las instalaciones son generales grandes por lo general hay una capacidad intensiva en capital y la calidad es fácil de medir es la descripción de algunas de las características de los bienes de los productos si nos concentramos en el lado derecho en el lado C y solamente hablamos de servicios los productos son intangibles y perecederos es decir que no duran tanto la producción no se puede inventariar los servicios no se pueden inventariar y en la prestación de los servicios existe un alto contacto con el cliente porque obviamente satisfacemos necesidades propias internas del cliente el tiempo de respuesta es corto ¿verdad? o sea es como que en algunos casos utilizamos un taxi es un servicio y es corto y generalmente solo tiene una posibilidad de mercados locales las instalaciones por lo general son pequeñas y a diferencia de los bienes existe un grado intensivo en el trabajo en la mano de otro y la calidad realmente no es tan fácil de medir sino que tiene que ver con la percepción del cliente que en algunos casos puede ser muy subjetivo pero hoy en día hablamos de una producción mixta es decir de una complementariedad entre los bienes y los servicios en general cómo son las funciones de la producción y su utilidad para los bienes y los servicios por ejemplo la función de pronósticos que es nuestro siguiente tema en los bienes cómo se utiliza o en qué medida me ayuda los pronósticos involucran horizontes de tiempo a largo plazo los fabricantes usan el inventario físico como una válvula para mitigar los errores del pronóstico cuando uno hace pronósticos generalmente siempre existe un grado de posibilidad de error y por eso los fabricantes necesariamente deben contar con un inventario para mitigar mitigar está queriendo reducir los errores del pronóstico los pronósticos se agregan a lo largo de marcos de tiempo extensos en años en meses o en semanas los pronósticos en los servicios son más cortos y son más variables y dependientes del tiempo y es frecuente que el pronóstico que se tenga que hacer sea en base a una unidad de días de horas o incluso en ocasiones con más frecuencia tiempos más cortos que no es lo mismo que en los bienes ¿cómo es la calidad? por ejemplo los fabricantes definen estándares de calidad claros físicos y mensurables ¿no? y obtienen mediciones utilizando diversos dispositivos físicos ¿no? la calidad por ejemplo de los celulares se puede medir en base estándares ¿verdad? que deben tener las empresas y que por eso es que en algunos casos vienen con certificación pero en los servicios las mediciones de la calidad deben tomar en cuenta la percepción que tienen los clientes de la calidad del servicio y que con frecuencia deben obtenerse por medios de encuestas o contacto personal y en esto por ejemplo ¿por qué es más subjetivo? porque chicos en algunos casos hablando de los celulares unos pueden ser seguidores de Samsung ¿no? otros de Huawei etc. por diversos motivos ¿cómo es la función del inventario en los bienes? los fabricantes utilizan el inventario físico para suavizar las fluctuaciones de la demanda el inventario se utiliza cuando la demanda como no es constante y es por sobre todo variable siempre tengamos el producto de forma también que siempre tengamos contentos a nuestro cliente en los servicios la capacidad del servicio es el sustituto del inventario los servicios no se pueden inventariar por lo tanto tiene que ver con tomar en cuenta cuánto es mi capacidad que tengo del servicio para poder mantener satisfechos a mis clientes ¿cómo es la programación? por ejemplo de las actividades del APO en los bienes la programación gira alrededor cuando uno dice programación es cómo yo defino mi proceso de producción cómo yo defino mis recursos mis calendarios mis fechas eso está queriendo decir y que giran alrededor del movimiento y localización de los materiales de las refacciones de los subensambles y se lleva a cabo a discreción y para el beneficio del fabricante trabajamos programamos en función de nuestra capacidad de producción en nuestra capacidad de suministros en nuestra capacidad de materiales que tengamos pero en los servicios la programación gira alrededor de la capacidad disponibilidad y necesidades del cliente y con frecuencia no hay lugar para la discrecionalidad del proveedor del servicio generalmente hacemos la programación para el cliente y no tanto en función del fabricante veamos por último el paquete de beneficios para el cliente un PVC en general les había indicado chicos que hoy en día debemos tomar en cuenta debemos tomar en cuenta la complementaridad que existe entre lo que es un bien y también los servicios que será por lo tanto un PVC un paquete de beneficios para el cliente es un conjunto definido con claridad de las características tangibles bienes e intangibles servicios que el cliente reconoce paga utiliza o experimenta en palabras más simples es alguna combinación de bienes y servicios que han sido configurados de cierta manera para dar valor a los clientes y llenar sus deseos y necesidades esto quiere decir que estamos configurando la venta por decirles de un producto pero también tomando en cuenta algunos servicios complementares que hagan de ese producto tenga un mayor valor agregado y que por supuesto satisfaga de mejor manera los deseos y necesidades de los clientes veamos un ejemplo del PVC aquí tengo un bien primario que sería la venta de un vehículo ¿verdad? pero aparte de venderle el el vehículo le puede ofrecer algunos bienes periféricos como por ejemplo un lavado gratis informes gratuitos de crédito un café y gurmes gratis ¿no? no solamente eso sino también algunos servicios periféricos es decir internet de alta velocidad refacciones y mantenimiento o lo que hoy en día financiamiento y arrendamiento ¿no? todos esos procesos para adquirir y tener el dinero para comprar el vehículo a manera de servicio mi empresa está pensando en el cliente tense cuenta que no solamente es el vehículo como tal sino los bienes y los servicios periféricos adicionales complementarios que obviamente le están dando mayor valor agregado a mi producto o servicio que estoy queriendo encarar y también algunas variantes algunos extras si se quiere como por ejemplo si tengo un espacio para un estanque de pesca un centro de diversión etcétera etcétera ¿no? entonces miren qué importante es conocer realmente los bienes y servicios y ver cómo se complementa esto para dar un mayor valor agregado al bien en este caso que estoy queriendo presentar ¿verdad? que estoy queriendo mostrar que estoy queriendo vender tiene que ver con los procesos y la cadena de valor si habíamos indicado chicos que es muy importante el hecho de ver la complementariedad entre los bienes y servicios y que estos son los que generan un mayor valor agregado al producto o servicio que obtengo o que ofrezco es muy importante conocer y tomar en cuenta los procesos y la cadena de valor los procesos pueden ser definidos como ciertos bloques de construcción para elaborar bienes y servicios ¿no? y estos bloques de construcción de elaboración son vitales para muchas actividades en lo que se refiere la administración de la producción un proceso al final de cuentas es una secuencia de actividades que pretende generar un determinado resultado ¿no? y en este caso particular un bien físico un servicio o al final información y en general en las organizaciones es muy común es muy común que estos procesos incluyan en este caso lo siguiente ¿no? procesos de creación de valor o sea los procesos como tal dentro de los bienes o los servicios procesos de apoyo ¿no? procesos de apoyo y los procesos de administración general ¿verdad? en esta figura en la figura en la imagen que están logrando ver estamos interrelacionando todos esos distintos procesos y el objetivo de los procesos por ejemplo de la administración general será pues coordinar ¿verdad? la creación clave del valor ¿no? obviamente coordinamos y los procesos de apoyo será lograr las metas y objetivos de la organización evidentemente los consumidores ¿no? demandan productos innovadores de alta calidad respuesta rápida servicio impecable en pocas palabras desean valor en cada compra o experiencia cuando decimos compra seguramente nos referimos a bienes y seguramente experiencia nos referimos a servicios ¿verdad? entonces miren como pueden ver todos estos procesos son realmente vitales estos procesos son vitales para lograr un para crear valor ¿verdad? para crear valor y al final que el cliente perciba los beneficios recibidos en este caso ¿no? así el propósito prácticamente de toda organización es brindar valor a sus clientes ¿no? a sus clientes accionistas etcétera etcétera y en este caso también es muy importante en los procesos de creación de valor lo que se conoce como cadena de valor es decir una red de procesos que crea valor para los clientes y la cadena de valor que también se está logrando ver es una red ¿no? de instalaciones y procesos que describen el flujo de bienes y servicios información transacciones de los proveedores a través de instalaciones que crean los bienes y servicios y que se entregan a los clientes la administración de la producción de operaciones tomada como una cadena de valor implica tomar en cuenta desde nuestros proveedores los cuales proveen insumos como personas información bienes físicos en materia prima etcétera etcétera estos insumos se procesan a través de una red ¿verdad? de los procesos de creación de valor y obviamente obtenemos salidas de resultados tanto en bienes como servicios pero no solamente ahí sino que también tenemos que tomar en cuenta servicios de postventa lo que les decía la complementariedad entre los bienes y los servicios ¿verdad? obviamente siempre con una información sincronizada y lazos de retroalimentación que nos puedan permitir en algunos casos arreglar si se quiere o reconducir ciertos procesos en los cuales no existan los objetivos logrados en pocas palabras miren conocer toda la cadena de valor de mi empresa es decir todo el conjunto de funciones primarias secundarias es muy importante con el objetivo de conocer mis fortalezas y mis debilidades y lograr al final una ventaja competitiva en general en la administración de la producción dos nos vamos a concentrar en lo que significa la planificación la programación y el control del app funciones actividades importantes dentro del proceso administrativo pero centrado en la administración de la producción y las operaciones la planeación como ustedes conocen al final implica establecer un conjunto de objetivos y estrategias que me permitan lograr y desarrollar adecuadamente un futuro para mi organización la planeación en la producción es una función de la dirección de la empresa que lo que hace es sistematizar por anticipado los factores de mano de obra materias primas maquinaria y equipo para realizar la fabricación que está determinada por anticipado acá es muy importante es muy importante esta palabra ¿no? por anticipado uno de los modelos que vamos a utilizar para lograr anticiparme y conocer de antemano los factores de materias primas cuánto de maquinaria etcétera etcétera se denomina el modelo de pronóstico que es el siguiente tema que vamos a ver por lo tanto los pronósticos y la determinación de los factores de necesidad de producción está relacionada con la planeación de la producción y las operaciones ¿qué pasa con la programación de la producción? que muchas veces se le llama una planificación suplementaria obviamente está en función de la planificación es una actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de la producción y operación de acuerdo a la prioridad de la operación por realizar ¿no? es decir una jerarquía que debemos tener determinando así el inicio y fin para lograr el nivel más eficiente la función principal de la programación de la producción consiste en lograr un movimiento uniforme y rítmico de los productos a través de las etapas de la producción la programación a través de ciertas fechas de inicio y determinación a través de ciertos planes de corto plazo y de mediano plazo pues es un poco más específica en cuanto a la planificación lo que su propósito es mantener un ritmo constante que prácticamente no separe de la producción por ningún motivo debido a que en general debido a que en general necesitamos ¿no? necesitamos contar siempre con la producción que sea lo más adecuada posible y en esta parte de la programación los modelos que vamos a utilizar los modelos cuantitativos que vamos a utilizar han de ser en este caso la programación lineal con sus técnicas el método simplex el método el modelo de transporte el modelo de asignación y las redes PERCPM y por último está el control ¿no? el control es un esfuerzo sistemático para verificar que los estándares de desempeño ¿no? con los objetivos planificados para diseñar sistemas de retroalimentación de información y comparar el desempeño actual con los estándares predestinados o establecidos para averiguar dónde están los desvíos medir su significado y emprender una acción necesaria ¿con qué objetivo? para asegurar que todos los recursos de la organización sean utilizados de la manera más eficiente y eficaz y conseguir los objetivos organizacionales el control que puede ser al proceso o al resultado siempre implica estimados estudiantes comparar ¿verdad? lo que se ha establecido y lo que se ha logrado es muy importante ¿por qué? porque nos permite asegurar que realmente los resultados que hemos establecido o las metas que nos hemos propuesto las estamos cumpliendo adecuadamente en este caso para esta parte del control nosotros vamos a utilizar el modelo en este caso de control de inventarios y el modelo de control estadístico de procesos ¿no? y la aceptación por muestreo que son modelos también cuantitativos que nos permiten tomar decisiones muchas gracias de control de control de control